Y mientras todo esto ocurre, imagínense ustedes la situación y la desesperación a la vez de los habitantes de Rostov que amanecieron y se encontraron con todos estos tanques, con la invasión del grupo Wagner en las calles. Ahí tenemos algunas imágenes para meternos en contexto, para graficar lo que estaba ocurriendo. Claro, los residentes de Rostov-on-Don vieron como los mercenarios del grupo militar, en este caso Wagner, tomaron las calles principales de la ciudad de Rusia el último sábado, después de que el rebelde jefe mercenario Prigonzin dijera que había tomado directamente el control. En un intento por derrocar el liderazgo militar, Prigonzin exigió que el ministro de Defensa, Chegou, y también Gerasimov, el jefe del Estado Mayor General, a quien se comprometió a derrocar, por lo que dice en su testimonio, este liderazgo en la guerra contra Ucrania, vengan a verlo a él directamente. Él en Rostov, una ciudad cerca de la frontera de Ucrania. Anteriormente había dicho que tenía 25.000 combatientes moviéndose hacia Moscú para restaurar la justicia, y que había alegado sin aportar pruebas que los militares habían matado a gran número de combatientes de su milicia privada de Wagner en un ataque aéreo, algo que claramente el Ministerio de Defensa negó. Bueno, una fuerte de seguridad rusa dijo también que combatientes de Wagner habían tomado el control de instalaciones militares en otras ciudades, que se encuentran, por ejemplo, a 500 kilómetros al sur de Moscú. También la agencia de noticias que quiso, pero no pudo, confirmar la forma, independientemente de esta afirmación, ni mucho menos los detalles que fueron proporcionados, en este caso, por Prigonzin. Gracias.